Cada vez que te veo Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada vez que te veo Cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada vez que no te veo Yo me loco y desespero Cada vez que no te tengo niña Me desespero porque yo soy el loco que sueña contigo y que Si no te tengo te sueño conmigo y que Me desespero cada vez que no te tengo mujer linda Niña bonita, tu eres mi vida, tu me motivas Y sin querer tu me dominas, no te tengo y desespero Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se que hacer Cada vez que te veo, cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se que hacer Y extraño esas noches lindas en las que tu me mirabas Juntos en la madrugada y abrazo tu triste almohada Porque tu no estas conmigo mami yo te necesito Y este corazón bandido solo siente esto contigo Porque yo me desespero cada vez que no te tengo mujer linda Niña bonita, tu eres mi vida, tu me motivas Y sin querer tu me dominas, no te tengo y desespero Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se que hacer Recuerdo esas noches lindas en las que tu me mirabas Mojados aquí en mi cama, calor bajo las sábanas La espalda me arañabas, nuestros pulsos palpitaban Al mismo cortometraje, cada vez que me mirabas Cada vez que me alumbrabas con esa bella mirada Que lavas bajo las sábanas El tiempo no existía, nuestros cuerpos se entregaban A una bella fantasía, donde el tiempo no existía Y tu eras esa fantasía Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se que hacer Cada vez que te veo, cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se que hacer Gracias a mi equipo nuevamente, gracias a Dios por todo lo que nos está dando